hola a todos los queridos intrusos e intrusas bienvenidos a mi canal una mail de cocina antes que nada no olvides suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo y así después no tendrás que andar buscando esta receta o este canal también para obtener más de 100 recetas paso por paso totalmente gratis fáciles y deliciosas los saluda su amigo el intruso de la cocina me pidieron en comentarios que subiera recetas más prácticas de día a día así que hoy vamos a repasar un básico de la cocina prepararemos unas tortitas de papa con tocino a mi estilo ya verás como con unos cuantos trucos pasarás de las clásicas tortitas de supermercado a unas deliciosas y crujientes tortitas llenas de sabor así que si ya están listas vayan por sus papas y vamos con los ingredientes pues bien amigos y amigas ya nos encontramos dentro de nuestro humilde cocina sean bienvenidos para preparar nuestras tortitas de papa con tocino vamos a necesitar 6 papas medianas cocidas y machacadas ya deben de tener su toque de sal y pimienta una cebolla mediana dos dientes de ajo 250 gramos de tocino 3 granos de pimienta suficiente aceite para freír y sal y pimienta al gusto pues ya tenemos aquí nuestras papas machacadas ahora vamos a picar la cebolla en fino junto con el ajo y una vez que la tengamos toda cortada la reservamos ahora vamos con la pimienta la mejor forma de sazonar con pimienta es molerla en un mortero los molinillos de pimienta son muy prácticos pero trocean y dejan pequeñas escamas de grano que son muy molestas realmente no se comparan con la molienda fina que se logra en un mortero ya molida la pimienta la reservamos ahora vamos a llevar a freír el tocino lo haremos hasta que esté doradito una vez que se encuentre bien doradito vamos a picarlo en pequeños cuadritos esto le dará un toque crujiente a nuestras tortitas además de darles mucho sabor ahora vamos a saltear nuestra cebolla junto con el ajo lo haremos hasta que cambie de color una vez que haya cambiado de color agregamos la pimienta molida y una pizca de sal ahora en un refractario ponemos la cebolla citronada junto con el tocino picado y las papas machacadas y vamos a integrar todo hasta que queden bien mezclados ahora vamos a ir formando nuestras tortitas aquí el tamaño realmente depende de cada quien a mí me gusta por ejemplo prepararlas bien delgadas para que nos queden bien crujientes con esta receta te saldrán aproximadamente 12 a 15 tortitas de papa ahora vamos a poner una sartén con suficiente aceite a calentar y una vez que se encuentre bien caliente vamos a llevar a freír nuestras tortitas este es un sartén de acero inoxidable con una base de aluminio este es el mejor material para este tipo de recetas las vamos a dejar cocinar aproximadamente cinco minutos por lado o hasta que queden con el dorado de tu preferencia aquí ya se encuentran viendo araditas así que solamente vamos a sacarlas del sartén y vamos a llevarlas a escurrir en papel absorbente y nuestras tortitas de papa estarán listas para servir pues bien amigas y amigos ya tenemos aquí listas nuestras tortitas de papa aquí yo las serví con una deliciosa ensalada de rábanos con nopales frescos tomate con un poco de cilantro picado en fino es una deliciosa guarnición que me encanta servir con estas tortitas más adelante subiré la receta para preparar esta deliciosa ensalada ahora veamos cómo quedaron nuestras tortitas o de verdad que están buenísimas esta es una receta muy práctica y fácil pero con muchísimo sabor hay mil maneras de preparar las tortitas pero está aunque es muy sencilla créeme que le agrega muchísimo sabor te invito a prepararlas así en casa y si les gustó el vídeo denle un like no olviden compartir suscríbanse a una humilde cocina y activen la campanita para recibir nuevas recetas síganme en instagram ahí me encuentran como el intruso de la cocina youtube y desde aquí les deseo que tengan un gran día gracias por su visita y nos vemos en el próximo vídeo